Buenas tardes, hoy vamos a hablarles sobre los diferentes problemas que ocurren en nuestra localidad al ser sobre los puestos ambulantes, los cuales han generado demasiadas problemáticas entre la gente como no dar paso, haber tantos problemas entre ellos y diferentes problemáticas para los mismos los cuales también han sido mayormente perjudicados en estos sectores también vamos a seguir con un trabajador de campo, el señor Ávila Toro el cual nos va a acompañar a encuestar a ciertos puestos ambulantes para poder entender este problema Gracias Domínguez, muy buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la problemática de los vendedores ambulantes en SUA vamos a ir a varios de estos a preguntar en qué los afectan y por qué piensan que la localidad o la alcaldía quieren quitar estos puestos de las personas que no pueden sustentarse bien o no tienen otra forma para ganar dinero y para mantener a sus familias la seguridad de la que vamos a entrevistar no quiere mostrar su rostro bueno, mi pregunta es, ¿qué piensas de que quieren quitar los puestos ambulantes en SUA? pues me parece terrible porque de todas maneras es el ingreso que tienen muchas familias y pues sustentan sus hogares por el empleo y la otra pregunta es, ¿a las personas que se dedican a este oficio por qué lo hacen o por qué no han hablado con la alcaldía para decirles que les den más oportunidades para que les den un, digamos, mayor empleo para no tener que hacer esto? pues yo considero que lo hacen porque por eso mismo, porque no hay oportunidades no hay oportunidades de empleo o las oportunidades de empleo que hay siempre son con salarios que no les alcanza para cubrir o son necesidades es por eso que lo hacen ¿qué piensas de que quiten los vendedores ambulantes en la localidad de SUA? bueno, por un lado los perjudica al peatón porque por un lado les incomodamos el paso a las personas es una cosa que tienen todas las razones ustedes pero, si nos ponen a ver, los que estamos acá no estamos por molestar a nadie simplemente estamos en una entrada de dinero para nosotros es la única forma de conseguir empleo que es como trabajamos nosotros acá la mayoría de los ambulantes trabajamos por nuestras cuentas por eso y me preguntando, ¿han hablado con la alcaldía? ¿qué queda, digamos, aquí arriba o a preguntar? ¿qué es lo que hacen para poder solucionar esta problemática? no, no, ya hemos ido y no dan permiso para eso antes daban un permiso, ahora no es permitido mantener a los ambulantes en la calle oye, ¿qué es esto? disculpa la pregunta es, ¿por qué la mayoría de los habitantes son porque los vendedores ambulantes salen perjudicados de eso? salvo perjudicados porque ninguno está de acuerdo porque dicen que les molestamos el auto imagino que esto es un paso preazonable les molesta a la gente por eso nosotros la mayoría de los habitantes están de acuerdo y más que esto, por lo humo que la mayoría de los habitantes ahora, de los habitantes de los fritos que se ven imagino que es por eso la incomodidad de la gente bueno, ¿qué podemos concluir de esto? que también tenemos que tener consideración hacia los vendedores ambulantes ya que ellos no hacen esto por molestias sino para su propio sostener y sustentación y para su propio sustento de ellos mismos y de su familia podría solucionar dándoles un puesto oficial para trabajar también podría solucionarse quitándolos de su sitio pero esto no es lo ideal porque haría que ellos se queden desempleados de nuevo o también se podría ubicar los puestos en los sitios no tan transitados para que ellos continúen con su trabajo y los peatones no se sientan incomodados por estos puestos con la gente